La Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia en Vista Hermosa Meta presenta Vidas, como dice la Escritura. Mi nombre es Dora Pulido, nací en el altiplano cundiboyacense. A la edad de 26 años fui bautizada en el nombre de Jesús. También Él me sanó de una enfermedad de más de 20 años. Tengo un hogar que Él me ha regalado y hoy quiero decirle a todos los amigos y mis familiares que acepten a este Dios tan maravilloso para hacer la diferencia en sus vidas. Y yo quiero seguir viviendo como dice la Escritura.